¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! ¡Conmemorando! ¿Verdad? Este espacio de Mundo de Palabras que ya cumple 14 años de existencia y 13 años al aire. ¡Hola Carolina! ¡Hola Titianji! ¡Hola Gesán! ¡Hola Titianji! ¡Hola a todos nuestros radioescuchas y radiovidentes! ¿Cómo le decimos Titianji? ¡Hola! 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 Los tres juntitos ¿Verdad? ¡Hola! Muy pocas veces a veces lo podemos lograr, pero encantada aquí de estar celebrando un año más. en Mundo de Palabras eso es así pues aquí recordando un poco y buscando en los archivos el programa Mundo de Palabras fue una iniciativa de una colaboración que tiene muchos años entre la Pontificia Universidad Católica y el Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil y fue a por allá en el año 2010 en abril del año 2010 cuando tuvimos una conversación muy simpática sobre la posibilidad de tener un programa dirigido para los niños y que buscara promover la lectura la escritura y la educación en los niños y así un 13 de abril del año 2010 tuvimos la oportunidad de comunicarnos y tuvimos una reunión para luego un mes tan siquiera un mes después exacto estar a la inundación ¿Te acuerdas? que nos dijeron si en un mes empiezan y nos toqué cuatro semanitas nada más me acuerdo de esa primera reunión cuando nos dicen no, ya tenemos la cita con ustedes ahí en la oficina de presidencia y nosotros nos vamos a reunir con el señor presidente y ahí en esa ocasión nos acompañaba hermana Iris y ahí también fue cuando conocimos por primera vez a Tibianji e hicimos una buena química un buen junte desde el día uno y comenzamos lo que fue un diálogo de lo que queríamos hacer y terminamos planificándolo todo ahí en la mesa así mismo así mismo fue y me acuerdo que que cuando el mana Iris fue a a donde el presidente a hablar y dije y miren mi esposa está aquí y ella está retirada ella no no está trabajando no podría ayudar claro y rápida viene claro y de ahí la relación con entre Pial y la Pontificia Universidad Católica tiene muchísimos años y gracias gracias a la relación verdad de 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 y antes de ella otras profesoras verdad que ya retiradas de la Pontificia desde allá desde el año 1991 cuando por primera vez la 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 universidad cogió el primer congreso que se hizo en Puerto Rico de Piali y después de eso la la universidad fue casa de de tres encuentros verdad del programa en el hay tres en el en el 2002 y en el 2012 que tuvimos la oportunidad que aquí tuvimos la oportunidad de que nos visitaran los coordinadores del programa recuerdo lo recuerdo muy bien ese 2012 sí y la realidad es que estos espacios llevar la literatura para niños y la lectura a través de los medios de comunicación pues es es algo único y algo muy especial porque no solamente tenemos la oportunidad muchas veces de hablar con autores conocer conocer las publicaciones verdad el programa editorial verdad de muchos no solamente de Puerto Rico sino de de fuera de Puerto Rico y promover los valores que porque Titianji pues siempre durante los pasados 13 años pues ha buscado insertar verdad la parte de los valores cristianos a través verdad de cuentos de historias que hemos llevado por todos estos años verdad Titianji sí así mismo así mismo ha sido y yo digo que hemos sido también bendecido porque al principio solamente era el audio era la radio pero este último año en que hemos tenido la suerte verdad de que la Pontificia Universidad nos incluyera también en sus proyectos de radio y de televisión y por lo tanto ahora no solamente nos oyen sino también que nos ven y a través de las redes sociales claro 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 que sí no y para mí también ha sido una bendición porque la cantidad de escuelas que yo he visitado para a través de las bibliotecarias o de las maestras especialmente de escuela elemental verdad que me han pedido que vaya a contarles cuentos ya sea en la semana del libro en la semana de la biblioteca a veces cuando reciben los niños especialmente ahora que reciben los niños que vienen en agosto hay algunas escuelas que reciben los niños de agosto los reciben ahora para que vayan viendo el salón y se relacionen con con los que ya pues ya son mayores y ha sido ha sido muy bonita esa experiencia y he ido a sitios que hasta desconocía de Puerto Rico y aprendiendo cosas nuevas porque yo recuerdo muy bien que para uno de los cuentos hasta el lenguaje de señas de una palabra salió si eso fue en el 13 eso fue en el en el 2013 se comunicó conmigo la directora de de la escuela de de niños sordos en San Juan para decirme que si podíamos ir a podía ir a leerle un cuento y en esos momentos yo estaba tomando un curso del lenguaje de señas básico y se lo dije a la profesora yo siempre digo la maestra María y rápidamente ella dijo sí vamos vamos y con un grupo de estudiantes no de los que estábamos porque de verdad que estábamos comenzando casi vamos comenzando y entonces eso fue yo lo comencé en agosto y ya para septiembre estábamos allá en en el colegio de de niños sordos y entonces yo leí pero entonces teníamos tuvimos como tres o cuatro intérpretes cada cierta página pues ellos interpretaban y para los niños fue encantador porque también se les dio se les hizo un baile la prensa de aquí de la universidad bueno fuimos en un autobús porque éramos éramos muchos y lo de la oficina de prensa fue hizo un documental sobre esa actividad y claro ya ya esos niños estarán adolescentes estarán ya no es que hace 11 años no claro ya tenemos niños que visitaron que probablemente visitaron el primer año nuestro programa que ya que ya están en universidad claro que sí y cuidados y graduándose y cuidados y graduándose y la realidad es que fue toda una aventura porque la la verdad es que pues nosotros no no habíamos hecho muchísimas cosas pero no éramos expertos ¿verdad? trabajando radio este y recuerdo muy bien el tema de ese miedo ¿verdad? de decir lo que teníamos programado en libreto era suficiente para el tiempo si le íbamos a quedar corto largo o cómo comunicarnos con con nuestro mago que de ahí surgió ¿verdad? sí, el famoso mago mi querido José Antonio José Antonio y muchos otros que estuvieron con nosotros a lo largo de muchísimos años nos hacían las señales teníamos los relojes aprendimos hemos aprendido mucho ¿verdad? desde hace desde el 2010 ¿verdad? pues ahora ahora pues uno tiene un relojito ¿verdad? que más más certero que la radio en vivo sí y ahora tú sabes hasta el número de palabras que podemos hablar bueno ya lo hicimos unos expertos de cuánto 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 realmente da o no da y a veces uno pues busca la manera de cómo cómo maximizar el tiempo y a veces y usted que ha sido nuestra historiadora ¿verdad? y Titian ya ha sido la que ha ido guardando poco a poco ¿eso en cuánto fue que tú le calculaste en comunicación entre los libretos? en comunicaciones ¿verdad? no voy a hablar de libreto porque probablemente en esa planificación de programas pero en mi registro nosotros tenemos sobre 630 mensajes a través de email ¿verdad? de comunicación del 13 de abril del año 2010 así mismo y yo en mi conteo en mi libreta tengo casi más de 560 libretos libretos claro sin contar que le comentaba fuera del aire a Jesuán lo del operario porque entonces los veranos pues no era maratón de cuentos y no había un libreto en sí así que de libretos hay sobre 560 imagínese así que podemos estimar más o menos que pueden hacer alrededor de 600 programas más o menos de radio que son alrededor de 600 horas de programación técnicamente y que lo hicimos en diferentes lugares porque nuestro amiguito pensaba pues ellos estuvieron siempre en la radio no yo recuerdo que estuvimos como en dos o tres ocasiones que grabamos o transmitimos mejor dicho transmitimos directamente desde Plaza del Caribe fuera sí me acuerdo allí en el ¿cómo es que se le llama? en el balcón en el balcón lo hacíamos ahí en el balcón en una mesita nos sentíamos medio raros nosotros hablando de radio y la gente pasaba y se nos quedaba mirando en otro barco desde la biblioteca desde la biblioteca Encarnación Encarnación Valdez sí hemos hecho de diferentes lugares yo creo que también estuvimos parte del programa lo grabamos en la Fundación Rafael Hernández Colón parte del programa lo hicimos en la Fundación Rafael Hernández Colón lo hemos hecho de muchas otras personas ahí lo hicimos con con Georgina Lázaro yo creo que fue con Georgina Lázaro sí con Georgina sí buenas colaboradoras hemos hecho cuántos autores han estado con nosotros en todos no, no, no y cuántas entrevistas tanto por radio como por que venían presencialmente a los programas o en vivo y en la estación personas que ya no están con nosotros ilustradores autores que ya no están con nosotros y tenemos yo creo que que esa esa historia ¿verdad? de la literatura infantil puertorriqueña que tenemos el haber de tenerlo como parte de los archivos ¿verdad? de Mundo de Palabras que que irónicamente no hemos podido del todo documentar o tener en orden esas todas esas grabaciones porque hay grabaciones que se pierden ¿verdad? a lo largo de los años pero sí hay unas situaciones bien bien importantes que tenemos como fue el caso del ilustrador Walter Torres que cuando descanse estuvo con nosotros y una de las pocas entrevistas no solía dar muchísimas entrevistas y tuvimos la oportunidad ¿verdad? de entrevistarlo en dos ocasiones en dos ocasiones en el mundo de palabras así que y las entrevistas que ustedes hacían cuando iban a los congresos claro yo hice desde México desde México de Guatemala Panamá República Dominicana de todo de todo de todo un poco ha sido de verdad una experiencia fabulosa y porque el programa internacional de acercamiento Piali y esto pues nosotros lo compartimos en ese primer programa el 13 de mayo del año 2010 pues es una organización sin fines de lucro ¿verdad? que nos dedicamos a promover la lectura y la escritura en niños de manera creativa de manera espontánea y buscamos y entendimos que a través de un programa de radio a través de los medios de comunicación poder promover la lectura y la escritura en los niños ¿verdad? algo que no lo habíamos hecho nunca ¿verdad? si yo tuve la oportunidad a través de la televisión en otro espacio ¿verdad? pues sí tener un segmento pero fue algo breve ¿verdad? que tuvimos la oportunidad de participar pero el mundo de palabras a través de Católica Radio ¿verdad? pues hemos tenido ese espacio a través de muchísimos años y hemos expandido un poco porque no solamente en literatura para niños o lectura para niños sino que también pues hablamos un poco ¿verdad? sobre aspectos educativos y aspectos ¿verdad? para la familia ¿verdad? curiosidades curiosidades dentro de aquí Mundo de Palabras surgieron personajes como el señor Diccionario que nos ayuda con nuestras preguntas y él con su respuesta en cuanto a todo lo relacionado al vocabulario la maestra y la maestra Biblio sí nos cuenta nos trae siempre las novedades en el mundo editorial el Conde Libro también también el Conde acompañaba a Maestra Biblio Pialito que era nuestro chiquitín de la familia y así muchos otros eso es así ¿no? y personajes que surgieron a través de Mundo de Palabras no estaban en su origen pues la medida que fueron que fueron evolucionando los programas pues incluso salieron de la radio para convertirse en verdad en personas sobre todo la maestra Biblio la maestra Biblio era un personaje de radio y y terminó siendo un personaje como Titianji ¿verdad? que ha ido a escuelas pues la maestra Biblio fue a escuela cumpleaños a cumpleaños le invitaron a cumpleaños ha presentado libros ha presentado libros y ha presentado autores que han ganado premios no y yo y yo recuerdo que cuando yo nosotros comenzamos aquí en el mundo de palabras al como al año o dos me llamaron de arranca Puerto Rico para para entonces hacer Titianji cuentos cuentas camino a la escuela y estuvo seis años seis años con con arranca Puerto Rico de de siete y cuarto a siete y media todos los jueves también y todos los jueves porque entonces ahí decía y Titianji ¿qué tal fue el programa de hoy de Mundo de Palabras? y pues eso fue lo único eso fue lo único que yo pedí que fuera los jueves y que me dieran los últimos minutos para decir entonces qué era lo que teníamos el el jueves a las cuatro de la tarde en Mundo de Palabras pero fue algo bien bonito y como te digo me dio la oportunidad de de visitar yo diría que gran parte de la isla sí que que parte no incluso recuerdo que llegamos ahí los tres a algunas escuelas este también para 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 compartir con maestros y a veces íbamos a actividades de algún congreso o alguna reunión y la gente de momento veíamos que con que se paraba y nos empezaron a escuchar y yo yo lo he escuchado a ustedes esa voz me parecía usted solo de Mundo de Palabras por la voz nos conocía por la voz nos acabó eso es así y lo curioso la curiosidad muy curiosa de Mundo de Palabras es que 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 buscamos siempre la manera de hacerlo lo más natural posible y nos han preguntado de dónde sacamos temas verdad este de dónde surgen las ideas verdad en ocasiones obvio el tiempo en radio parece una hora mucho pero la realidad no lo es realmente si hace poco nos gustaría compartir muchas cosas más pero la realidad es que siempre buscamos eventos circunstancias verdad este que nos motiven verdad querer compartir a veces hay cuentos relacionados sobre eventos que se están dando en el país o en el mundo como por ejemplo durante lamentablemente durante el huracán este María que estuvimos verdad ese evento con el programa en radio este al aire pues llevamos cuentos y traemos cuentos verdad relacionados cómo manejar esos temas con los niños al inicio al inicio de la pandemia también aunque estuvimos luego de la pandemia un tiempo afuera verdad por las circunstancias pero también trabajamos trabajamos ciertos temas siempre lo que lo que es navidad este lo que es la primavera reyes la fiesta de la santa la santa la pascua la pascua ni se diga de los maratones de cuentos de navidad este hemos tenido muchísimo ya no sé cuántos cuántos cuentos más o menos hemos leído pues no ahí sé que no tenemos 50 imagínate solamente poniendo a dos por ya son más de mil así que deben ser muchísimo muchos entonces dicen ¿ustedes sacan tantos libros? bueno pues van llegando van llegando van llegando así mismo ha pasado aquí mismo yo estoy frente a mi biblioteca que comenzó con dos o tres me acuerdo que los primeros cuentos me los prestó una una abogada que tenía niños pequeños yo le dije tráeme cuentos recuerdo que usted fue a la biblioteca Encarnación Valdés en la colección de Puerto Rico allá yo sí allá nuestra nuestra amiga valerina no Vidalina Vidalina me prestó muchísimos libros para comenzar y después entonces pues como dice Jesuán van llegando van llegando solitos 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 van llegando los libros así que con motivo con motivo de este programa de celebración verdad pues pues no podemos perder la ocasión que el próximo el próximo domingo es el día de las madres y pues pues definitivamente que que hay que felicitarla y obviamente hacer algo especial siempre por ella y Titiaño nos tiene un cuento verdad Titiaño un cuento de las madres así que si nos puede compartir ese fabuloso cuento verdad antes de terminar claro que sí claro que sí se llama mi mamá es la mejor madre del mundo y siempre digo que no se menogen los papás porque también tengo mi papá pero eso lo dejo para junio para el segundo y dice así a mi madre le gusta cocinar con nosotros nos deja meter las manos en el chocolate despecho lamer las cucharas y comer la masa cruda del pastel a mi mamá no le importa que el suelo se llene de harina o se manche de chocolate mi mamá dice que nuestros pasteles son tan pero tan tan buenos que no importa si nos guste la cocina falta mucho cinco minutos falta mucho cinco minutos falta mucho ya hemos llegado ves lo que te decía cinco minutos a veces creo que mi mamá me toma el pelo cuando vamos a la playa mi mamá me pone crema por todo el cuerpo para que el sol no me queme y me ponga roja y luego juega conmigo a buscar caracoles construir castillos y saltar las olas ella preferiría tomar el sol tumbada en la toalla pero siempre elige jugar conmigo a mi mamá nunca se le acaban las baterías después de recogerme en la escuela nos lleva al ballet al teatro al karate al fútbol a la guitarra y luego cuando llegamos a casa nos ayuda a hacer los deberes mientras prepara la cena a veces a mi madre le da por chillar es una cosa muy rara porque siempre le pasa cuando entra en mi habitación no lo entiendo abre la puerta y grita cosas como pero se puede saber qué significa este desastre parece que ha pasado un huracán hagan el favor de recoger todo esto es que me tienen loca loca mi mamá sabe curar las heridas con un pequeño vendaje y un beso mi mamá pone mis dibujos en la nevera desde que yo era pequeña hay muchísimos tantos que ya casi no se ve la nevera soy muy buena dibujando mi mamá dice que pronto tendremos que comprar una nevera más grande te acabas las ensaladas y todo lo que tengas en el plato claro que sí voy a cocinar ahora macarrones solo para el señorito ni que fuera un príncipe belloso esclava te vas a comer lo que hay en el plato o si no te lo guardo para desayunar mañana a veces mi mamá se pasa un poco mi madre me enseñó a lavarme los dientes con una canción un ratito arriba un ratito abajo mucho rato en las muelas y no te olvides de la lengua vale es verdad la canción es horrorosa pero a mí me gusta algunas noches cuando tengo miedo de la oscuridad mi mamá me deja tener encendida la luz de mi habitación y siempre mira dentro del armario y debajo de la cama para comprobar que no hay ningún monstruo escondido por todas estas cosas definitivamente mi mamá es la mejor madre del mundo y otra vez muchas felicidades a todas nuestras mamás y mamás madrinas y mamás de corazón y abuelitas y tías y todo eso es así eso es así de esta manera pues vamos a una pausa aquí en Mundo de Palabras con este cuento fabuloso pero no se despeguen que después de estos mensajes de interés regresamos con más de Mundo de Palabras que entretenido ahora vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos a Mundo de Palabras y de regreso aquí a Mundo de Palabras en nuestro aniversario número 14 al aire 13 así que empezamos un 13 de mayo del año 2010 hoy no estamos celebrando específicamente en la fecha pero cerca la fecha porque los queremos celebrar un poquito más acá y pues Mundo de Palabras no puede estar en una gran celebración como esta sin contar cuentos ¿verdad? pero antes de contar cuentos tenemos que agradecerle a muchísimas personas que han podido colaborar a través de todos estos años principalmente a la Pontificia Universidad Católica a la presidencia ¿verdad? por esta oportunidad maravillosa de poder estar aquí tantos años a toda la gente de Católica Radio que a través de todos estos años han colaborado con nosotros personal que está y personal que ya no cuenta ya no está con nosotros ¿verdad? en la estación pero se le quiere de corazón a hermana Iris Joviota darle las gracias también ¿verdad? por el apoyo desde el inicio ¿verdad? y a todos los colaboradores porque hemos tenido bibliotecarios científicos maestros profesionales de la salud psicólogos de todo un poco el inario me acuerdo tuvimos una vez un veterinario botánico bueno de que no hemos tenido el mundo de palabras así que a los autores ilustradores a las casas editoriales que siempre nos han apoyado a las librerías ¿verdad? a diferentes librerías a Paricio en Bayamón el Candil en Ponce muchísimas librerías que han colaborado con nosotros como decíamos en el segmento pasado todos esos libros que nos han llegado sin pedirlos ¿verdad? donaciones las diferentes bibliotecas que siempre han promovido el programa para promover la lectura las escuelas bueno las universidades no solamente la pontificia sino diferentes universidades de las cuales hemos tenido la oportunidad de visitar y dialogar hasta por ahí nunca me ha llegado pero hasta por ahí una vez nos entrevistaron ¿verdad? una investigación que se estaba haciendo sobre la radio en Puerto Rico y como uno de los programas para niños ¿verdad? que hubo poco ¿verdad? en la historia de Puerto Rico así que de verdad ha sido todo una aventura pero mundo de palabras sin cuento no es mundo de palabras no es mundo de palabras así que queremos compartir y terminar este programa este segmento ¿verdad? que nos resta a través de cuentos así que Carolina claro que sí y el primero que les voy a estar leyendo es de nuestra antología carta de mis amigos esta antología internacional se realizó para allá más o menos como en el 2000 a ver si si lo encuentro por aquí rapidito como para el 2002 o más o menos se hizo esta carta a mis amigos y en esta antología les voy a leer un cuento que escribieron en colectivo unos estudiantes en ese tiempo estaban como en sexto grado más o menos del colegio Oceda los autores son Génesis Rodríguez Janiel Custodio Tamicha Santiago Carla Marí Vélez y Luz Teresa Hernández y su cuento se titula La Inconfección de lo Increíble y dice así En tierras lejanas más allá de toda población posible podemos contar la historia de seres maravillosos increíbles princesas y castillos pero esta historia es diferente a todas las anteriores de princesas y cuentos encantados ¡Al fin lo logré! Al fin pude deshacerme de esas dos princesas para poder encontrar mi verdadero amor la juventud eterna y lograr ser lo que tanto quería ser dueña y señora de todo el mundo Tú y tus cosas hermana siempre con eso de apoderarte del mundo además tu plan no está completo serán un poco locas mis cosas pero por lo menos son inteligentes todos y cada uno de mis planes ahora tráeme las princesas y su protectora mientras las princesas y su protectora hablaban entre ellas ¿No creen que es un poco extraño que Lin Changi Bones las haya invitado a su palacio para ofrecer una cena en honor en su honor princesa? Es raro pero ¿por qué no aceptarlo? Además tú no eres siempre la que dices que no juzguemos a las personas sin antes conocerlas como sea pero no me agrada para nada esa señora luego de un tiempo y un largo viaje a través del bosque las princesas y su protectora llegaron al palacio la malvada Lin Changi Bones las esperaba ansiosa para ejecutar su plan que horrible lugar dijo una de las princesas hay hermana hay millones de lugares peores que este en el mundo además la persona que vive aquí no tiene que ser como los alrededores de su hogar sino que puede ser buena gentil generosa y con un corazón con buenas intenciones en ese momento apareció la malvada Lin Changi Bones bienvenidas princesas sé que el lugar no es muy acogedor pero les encantará el palacio por dentro síganme están en su casa les enseñaré el palacio luego de dar un paseo por el palacio las princesas su protectora la villana y su hermano pasaron al comedor para cenar por favor princesas ponen asiento les prometo que la cena será exquisita dry bones la comida esperamos que así sea su comida princesas dijo dry bones gracias dijeron las princesas después de cenar las princesas pasaron al salón principal para tocar un poco de música pero mientras tocaban las princesas comenzaban a tener transformaciones increíbles te sientes bien mariana preguntó una princesa a la otra para nada fabiola ven princesas se los dije nunca debimos haber venido a este lugar dijo la protectora de pronto de pronto todo se oscureció y la única luz en todo el reino era la que sobresalía de la habitación principal en las que las princesas se convirtieron en seres extraños luego de unos segundos algo extraño sucedió y es que una de las princesas pasó a ser una gata humana flybones como pudiste ser tan tonto cambiaste las comidas no fue mi intención y además solo si las princesas no se encuentran pasado el puente de la infelicidad podrán romper el hechizo ¿estás segura que cerraste bien el puente? sí tranquila ya ha pasado mucho tiempo las princesas consultaron a todos los hechiceros del reino y todos le dijeron lo mismo deben cruzar el puente de la infelicidad y enfrentar a Lin Shang y bongos y así lo hicieron ¿están seguras de hacer esto princesas? le preguntó la protectora definitivamente si no no habría manera de romper el hechizo que me hizo en una gata y a mí olvidar lo que era bueno pues vamos luego de haber pasado el puente de la infelicidad sin dificultad alguna solo faltaba encontrar a los villanos y romper el hechizo fue muy fácil encontrarlos porque su casa estaba identificada con un letrero que decía aquí viven Lin Shang Givones y Dry Bones los reyes del mal perfecto así todos sabrán que aquí viven las mentes maestras del mal Dry Bones ¿qué estás haciendo? nada hermana solo instaurando el letrero que identificará nuestra casa tonto ¿cómo se te ocurre? si las princesas llegan a cruzar en el puente sabrán dónde vivimos y me fuimos señora bruja que ese día es hoy dijo la protectora vaya miren a quién tenemos aquí dijo Lin Shang Givones la princesa Gata su hermana indefensa Mariana y su brillante protectora Lily permítame felicitar a la Lily por el gran trabajo que ha hecho con las princesas ya basta de tonterías y quitanos este hechizo con gusto pero primero necesito a cambio todas sus tierras y criaturas encantadas de acuerdo dijo Lily yo como protectora y administradora de todas las propiedades de las princesas le cedo toda su fortuna a Lin Shaggy Bones y en su ausencia a Dry Bones a cambio de su felicidad perfecto ahora Dry Bones aquí voy hermana oh no se me cayó ay ahora que has derramado todo el líquido en el suelo de lo increíble el puente se destruirá y todo lo que hay en tierra infeliz morirá a las princesas darse cuenta de lo que sucedía inmediatamente salieron del reino junto a Dry Bones pero la malvada Lin Shaggy Bones no tuvo la misma suerte pasado el tiempo Dry Bones heredó el reino de su hermana lo que le había robado a las princesas la princesa Mariana nunca pudo recobrar por completo la memoria y se quedó viviendo en África en una casa de árbol con siete niños Fabiola desde entonces se llamó Fabiola Kat Irisarri y se dedicó a ser diseñadora de modas y la protectora de las princesas tuvo sus vacaciones en Puerto Rico y colorín colorado este hermoso cuento de mis amigos ha terminado pero bueno que bien que bien muy curioso porque al ser escrito por niños verdad en aquel en aquel momento ya serán ya son adultos pero eh es algo que que anima también a muchos niños eh a tomar un bolígrafo verdad un lápiz y un papel y escribir que es lo lo que Piali también quiere para para nuestros niños que tengan esa esa aventura de la escritura sí dentro de lo que promocionamos nosotros no es solamente la lectura sino también la escritura creativa y en esta ocasión como les dije al inicio del cuento fue un cuento colectivo en el cual todos se tuvieron que poner de acuerdo a irlos desarrollando cómo desarrollar esos personajes qué era lo que iba a suceder y todo eso verdad se va trabajando en algunos de los talleres que Piali ofrece sobre escritura creativa exactamente exactamente y bueno y bien y usted siempre nos trago un segundo cuento sí sí porque otro de nuestros colaboradores yo le llamo colaboradores verdad él a lo mejor no lo sabe él no lo sabe pero colabora con nosotros sí es el padre José de Jesús Aguilar Valdés él es un sacerdote mexicano que escribió este libro cuentos para entender el evangelio y para cada evangelio para cada ciclo él tiene un cuento y como saben mis amiguitos ya la Pascua está pronta a terminar ¿verdad? el próximo domingo es el domingo de la resurrección y perdón de la ascensión y el próximo domingo ya es Pentecostés entonces ahí pues terminamos el ciclo de Pascua y para para este domingo de la ascensión el padre nos tiene un cuento que se llama ayudando a caminar y a crecer y dice todos los niños se llenaron de alegría cuando oyeron el timbre que indicaba la hora del recreo cuando la maestra les dijo que podían salir al jardín o al patio los niños más pequeños de primaria tomaron sus bolsos de alimento y salieron corriendo Aymito corrió hacia el patio mientras gritaba a sus compañeros que no me alcanzan Carlitos aceleró el paso para alcanzarlo y le dijo si te alcanzo te quito tu emparedado de pronto Carlitos se tropezó y cayó al piso Aymito paró su carrera y se acercó a ayudar al caído y le preguntó ¿qué te pasó? te golpeaste ¿estás bien? Carlitos se levantó adolorido y mientras se sobaba un poco las rodillas le dijo me dolió un poco pero afortunadamente no me raspé ni me hice daño Aymito observó con atención el lugar y le dijo no veo ninguna piedra no hay hoyo o escalones ¿con qué te tropezaste? Carlitos también observó el lugar y no encontró ninguna causa aparente para su caída viendo viendo que todo estaba bien los niños volvieron a correr pero al poco tiempo el pequeño Carlos se volvió a caer en esta ocasión se raspó una rodilla y esto lo hizo llorar un poco cuando se calmó dijo no entiendo por qué me volví a caer Aymito volvió a observar el patio de la escuela y no descubrió nada que pudiera ocasionar un tropiezo pero pronto descubrió la causa de la caída Carlitos tenía desatados los cordones de sus zapatos entonces le dijo inmediatamente a su amiguito te tropezaste dos veces porque pisaste los cordones de tu zapato están desatados son un peligro y nos pueden hacer caer por eso mi mamá siempre me recuerda el cuidado que tengo que poner en ellos para solucionar el problema Aymito le pidió a Carlitos que se amarrara los cordones pero de improviso y sin razón Carlitos empezó a llorar más fuerte Aymito se sorprendió y preguntó ¿pero qué te pasa? ¿te duele algo? ¿por qué lloras? ¿por qué te pusiste tan triste? con mucha pena y tristeza Carlitos le confesó no sé amarrarme los zapatos porque mi mamá no me ha enseñado Aymito se admiró con esas palabras y le preguntó ¿y por qué no te he enseñado? ¿acaso no te quiere? Carlitos le dijo mi mamá dice que me quiere mucho y para que yo no sufra va a hacer todas las cosas por mí por eso ella siempre me amarra los zapatos siempre recoge mi plato de la mesa y lo lava siempre me viste siempre tiende mi cama y hasta me hace la tarea al escuchar estas palabras el pequeño Jaimito se confundió y le surgió una duda Jaimito le dijo a Carlitos mi mamá piensa muy distinto que la tuya me hace atarme los cordones de los zapatos y después de comer me pide que recoja mi plato de la mesa y que lo lave antes me ayudaba a vestirme pero ahora solo me acompaña mientras yo me visto también me pide que tienda mi cama y nunca de los nunca ha hecho la tarea por mí cuando el niño Jaimito regresó a su casa le comentó a su mamá que Carlitos se había caído por tener sueldo los cabetes su mamá le dijo yo no quiero que te vayas a lastimar por algo así por eso te enseñé a amarrarte los cabetes para que cuando yo no esté cerca de ti tú puedas hacerlo y no te tropieces con ello si la mamá de Carlitos le hubiera enseñado a atar sus cabetes ese niño no sufriría cuando ella no está cerca de él porque sabrá hacer las cosas por sí mismo yo no quiero que tú sufras por eso no sólo te he enseñado a amarrarte los zapatos sino también a vestirte atender tu cama y a ser responsable con tus tareas Jaimito interrumpió preguntando ¿y por qué lo hacen? ella le contestó con ternura porque te amamos y queremos lo mejor para ti lo mejor no es que nosotros hagamos todo por ti sino que tú aprendas a hacerlo para que te sientas orgulloso de ti mismo y aprendas a enfrentarte a la vida ahora estamos contigo pero llegará un momento en que no lo estemos con aquellas palabras el niño entendió perfectamente que tus padres si lo amaban y comprendió algo más importante que tenían confianza en él porque le permitían ir haciendo las cosas por sí mismo aunque al inicio no resultara perfecta por eso Jaimito decidió platicar de esto con Carlitos y sus papás para arreglar las cosas después de la conversación Carlitos les dijo a sus papás queridos papás yo sé que me quieren mucho pero si hacen todo por mí nunca me ayudarán a crecer nunca me haré responsable y nunca me sentiré orgulloso de lo que yo hago al domingo siguiente cuando las familias asistieron a misa escucharon el texto del evangelio sobre la ascensión de Cristo al cielo al escucharlo se dieron cuenta de que Cristo había enseñado a sus discípulos todo lo necesario para que ellos continuaran la misión que él había iniciado los hizo crecer y madurar y cuando los vio listos decidió desaparecer físicamente para que ellos continuaran su obra con esto se demostraba que Dios confiaba en los hombres y que él era un gran maestro que enseñaba a sus discípulos a ser independientes así que muy atentos a este próximo domingo con la lectura del evangelio y recuerden que es bien importante cada uno ser independiente y me imagino que preguntarán esas voces que escuchan a través de es algo natural no es una música de fondo ni Jesuán ni Carolina tienen nada que ver estoy rodeada aquí de coquíes y de grillos en una noche hermosa en la cual estamos grabando este programa y así una tardecita hermosa pero que siempre nos llena de mucha emoción cuando lo escuchamos así que yo estoy segura que todos nuestros queridos compatriotas puertorriqueños que están en la diáspora cuando vean o escuchen este programa les va a encantar exacto ay sí bueno pues titi Angie como íbamos diciendo el tiempo en la radio por más que por mucho se nos va y se nos hace nada pero verdad no queríamos irnos sin compartir un poco sobre nuestra experiencia el mundo de palabras a modo de agradecimiento estamos sumamente agradecidos por todos estos años en que han compartido con nosotros nos han acompañado en vivo o escuchándonos enviándonos a veces sus mensajes por las redes sociales y que verdad o visitándonos o visitando han sido 14 años en de preparación 13 al aire que los hemos aprovechado y hemos compartido y fortalecido muchas amistades empezamos con titi Angie que como decía al principio no conociamos a titi Angie la vinimos a conocer en esas primeras reuniones entre marzo y abril y de allí ahora imagínense que nosotros teníamos un dilema cómo nos íbamos a llamar entre nosotros porque Carolina y nosotros pero el nombre completo que le decimos no a mí me dicen Angie Angie puede decirlo bien pero Angie así pelado como que le falta algo y de momento titi Angie titi Angie ahí está y de ahí porque yo en ese tiempo no era abuela así que no podía ser abuelita ahora ahora gracias al señor lo soy pero titi Angie así me llaman mi sobrino así que así que era muy normal se quedó titi Angie y ahora el problema es que todo el mundo la llama titi Angie así mismo hasta sacerdote obispo profesores del recinto me dicen titi Angie así que culpa del mundo de palabra pero no importa no 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 yo respondo yo respondo claro que sí bueno pues amigos gracias por compartir con nosotros un jueves más en este jueves especial de aniversario y esperamos que sigan compartiendo con nosotros todos los los próximos jueves que nos quedan que mayo está empezando mayo fin así que síganos escuchando y los esperamos la próxima semana por aquí por el mundo de palabras nos vemos muchas felicitaciones otra vez a las madres y muchas bendiciones para todos bueno amiguitos eso es todo por el día de hoy nos vemos la semana que viene chao